mis canalitos como están sean bienvenidos una vez más a este canal de youtube aquí en rock por méxico para este capítulo quiero traerles concierto all stars ska and reggae sinfónico volumen 3 que se celebró el pasado viernes en el teatro metropolitan en donde pudimos encontrar pues artistas de renombre ya sea como big javi de inspector el vocalista de la tremenda corte muñeco de nana pancha pinocho de los estrambóticos en fin un buen de artistas mi buen hermano alex preyser de triciclo 5 band que se estuvo presentando también ahí en un palomazo y pues bueno les comparto estos vídeos que estuvimos grabando espero les guste les mando un abrazo señores ahorita regresamos y 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 La noche es de luz, la noche es de Dios No nos vas, los días que quisiste Ahora tengo más, tu cuerpo así Mucho de verdad, mucho Mucho de verdad, mucho Tú amé, tú amé, tú amé 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!